Bueno, si Aries dice yo soy y Júpiter es la verdad, Júpiter está ahora en Aries. ¿Cuál es la verdad de ustedes? De ustedes y para ustedes. Que no se la pueden imponer a los demás, ni los demás tienen por qué aguantarse toda la energía positiva que ustedes son ahora, porque tienen a imperar mucho, oigan, están en un excelente momento para negocios de bienes raíces, los que tengan hoteles, o si hay alguna Aries un tanto impaciente que sea niñera, pues maneje la paciencia, porque ser Aries y niñera no es tan fácil, pero todos los negocios de casas, de tierras, de las inmobiliarias en general, y con ese Júpiter en Aries, buenísimos negocios en ese sentido, no se engañen con lo que son o están haciendo.